Creo que uno nos va a matar así, a ver Uh, papá Tu cuenta Se va a ir, papá Adiósito, dígale Uh, a ver, a ver como lo matas Crack, máquina Que onda, banda Aquí estamos con nuestro buen amigo Guau Con nuestro Buen amigo El pintor Da Vinci Nos va a pintar Unos cadáveres En el juego A ver No hay gente por aquí, no, no, no Todo limpio, limpio Así que Vamos a A proseguir Buscando Pieles A ver Habrá caído gente por aquí Que nos alce la mirita Por aquí tenemos gente Por aquí tenemos gente Gente, 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 gente Tumba de Oski Uh, papá Que rica Que rica Reventadita de cabeza El que le dimos Allá arriba Tumbado ¿Cómo se llega allá? Y el compa ¿Dónde está el compa? ¿Dónde está el compa? Vamos a sacar los camperos O nos va a matar No, parce ¿Qué hizo? Se nos viene Se nos ¿Qué pediste? No ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? No Amigo Ay, puta granada Está solito Está solito el parce Venga Venga, venga Que asco Me destrozó De una la cabeza Bueno, el parce Da Vinci es Es el pro del equipo Entonces tenemos Que aprender Del pro del equipo Por aquí tenemos Más gente, chicos Vamos a ver Si al fin ya puedo matar Ya puedo matar A alguien Uh, se tiraron Bien, me tomé uno Bien, bueno Lo arremataron Bien, de arriba Excelente Da Vinci Aparte de ahí Que lo mataron Ya lo mataron Pero Hay que matarlos allá Bien, bien Escuché pasos Por aquí, ¿no? Parece ser que Escuché pasos Así que le llegamos A Don A Don Perro No Coño, no ¿De dónde? ¿Qué perro? ¿Y la cabeza? A ver Vamos a expectear A este gran Joshua Joshua Si, me está diciendo Que es un hacker Es que no te lo creo ¿Cómo nos va a matar así? A ver Uh, papá Tu cuenta Se va a ir Papá Adiosito Dígale Uh, a ver A ver Cómo nos metes Crack Máquina Uh, máquina Eres el mejor De tu casa ¿Qué? A ver Gracias.